Pero ahora venimos con algo muy importante, algo que realmente, pues a mí me encanta hacer porque este país necesita, necesita de valores. Yo le he entregado, gracias a Dios, a Carlos Guzmán, le di una placa, le di a Álvaro Tuca Rodríguez, le di, ahorita me acuerdo, bueno, son un montón, a Jenny Solano le hice un homenaje y a un montón de personas, a Carlos Gutiérrez le hice un homenaje y de verdad que son gente que le han dado muchísimo a este país, que le siguen dando, que siguen produciendo. Pero detrás de todo eso, detrás de yo que me encanta producir, que me encanta hacer programas, como Opo que está aquí también, gran, grande la locución nacional. Opo, véngase, véngase para acá y también lo va a poder ir a Lunita Araya que me haga el favor de acompañarme, tanto a Opo como a Lunita, dos personas que yo sé que a la persona que le vamos a hacer este pequeño, pequeñísimo homenaje, porque la verdad que él se merece muchísimas cosas más, se merece que un canal de televisión le haga un verdadero homenaje. Eupito, no se me haga el rogadito, véngase para acá, para también Lunita, por acá, por favor. Lunita Araya, yo estoy posando, suave, suave que estoy posando, ay, suave que me están matando. Venga papi, venga, venga, acérquese aquí. De verdad que para mí es un honor, me hubiera encantado que estuviera un montón de amigos de él. No le pido a Javier porque yo sé que a Javier a veces, pero si quisiera venir Javier, también un gran amigo, un gran amigo de una persona muy especial. Está apuntando. Bueno, venga Lunita. Para nosotros, este pequeño programa que lo trabajamos cuatro personas, porque somos cuatro personas las que producimos esto. Yasmín Alfaro, que es la que se encarga de todos los audiovisuales, lo que usted ve producido, los anuncios, como el anuncio que sale Lunita, eso lo hace Yasmín. El DJ Teto, que siempre está en los controles, que es el hombre que le pone sonido a lo que estamos haciendo. Y también mi compañera Marcelita Segura. Marcela, acérquese por acá, hágame el favor y me trae a don Manuel Valverde y me trae el regalito. Tráigame usted a don Manuel. Y Marcelita me trae... Marcela, anda arriba. Ok, tráigame a don Manuel Valverde, Marcelita. Démosle un fuerte aplauso, porque don Manuel Valverde le ha hecho el sueño realidad a un montón de artistas nacionales. Javier, venite para acá. No, no quiere. Bueno, don Manuel, véngase para acá, don Manuel. Don Manuel Valverde, por favor, acérquese acá. De verdad que queremos dar esto. Ojalá que la gente dimensione lo que es don Manuel Valverde. Don Manuel Valverde ha ayudado a Carlos Gutiérrez Pituza en la producción de su ópera. Ha ayudado a más de 50 artistas. Sí, cierto, se me olvidaba. Carlitos, véngase para acá. Carlitos Gutiérrez y Gretel Solano, sí, todos los artistas. Venga, Manuelito, venga. Esto es suyo, esto no es mío, venga. Este momento es suyo. De verdad que es un... Démosle un fuerte aplauso a don Manuel Valverde para que se arribe por acá. Manuelito recibe esto y un... Ah, bueno, sí, vamos a esperar que venga... Que venga Pituza. Ah, sí, perdón. Que me haga más para adelante. Hagamos un pasito para adelante para que quedemos más bonitos, porque es... Venga mi amigo Carlos Gutiérrez Pituza y todos los que quieran venir, todos los amigos de don Manuel, porque este es un momento... Manuelito, vea, este programa es un programa muy humilde. Realmente trabajamos con las uñas, trabajamos con mucho amor a lo que vos respetas tanto, que es el arte costarricense. Vos, con tu empresa, has ayudado al sueño de muchísimos artistas, son muchísimos artistas, no pararía de decir artistas, de los cuales has ayudado para que produzcan. Y de un gran amigo mío, voy a decir, de un gran amigo mío que te quiere mucho, que no está hoy aquí, Álvaro Tuca Rodríguez, que le hiciste ese piezón. Aquí está Pitucita, está Javier Cartín. Y entreguéle Marcela, entreguéle eso en este momento. Tome fotos y a mí, gracias Manuelito. De verdad que te queremos mucho. Muchas gracias por estar en este humilde programa. Como le dicen muchas personas, el ángel de los artistas. El ángel de las artistas, correcto, el ángel de los artistas. Eso es ciertísimo, Manuel. Yo soy un fiel, un fiel diciendo eso. Y aquí lo muestran sus amigos, porque aquí están sus amigos, la gente que lo quiere. Démosle un fuertísimo aplauso a Manuel, que se merece eso y más. Buenas noches a los amigos aquí presentes y a quienes nos ven allá por la pantalla. Muchísimas gracias, Gordo. Pero no, estas cosas son inmerecidas en realidad. Lo que hago, lo hago con mucho cariño y sin buscar nada a cambio. Pero está precioso el obsequio y el homenaje. Muchísimas gracias. Muy agradecido. No, gracias a vos. De verdad que gracias. Gracias. Y esto es lo que pretendemos seguir haciendo. El próximo homenaje, quiero ver si lo logro hacer. Que es un homenaje que le quiero hacer a una persona que estimo mucho. Y voy a decir de una vez el nombre. Bueno, a usted también le vamos a hacer un homenaje, Opo. Usted tiene una historia muy linda que contar. Pero antes de seguir yo hablando, Pinto, denle el micrófono a Opo, que le puede dar unas palabras a su gran amigo, Manuel Malverde. Ah, no, yo. ¿Cualquiera de los dos? Bueno, no, yo feliz, muy merecido. Sin duda alguna, Manuel representa esa persona que apoya y que ayuda siempre al artista nacional. Y qué linda una frase que una vez le oí a Manuel, y tal vez hoy voy a aprovechar para decirla. Una vez que dijimos, madre, qué pena con Manuel, siempre anda pagando todo y haciendo todo. Y yo le decía, madre, denle gracias a Dios, que vino ese ángel del cielo. Y yo quiero hoy pedir un aplauso para un amigo de verdad, no por el interés económico, es por su corazón. Un aplauso. Tomás, tiene un corazón sote aquí. Muchas gracias. Gordo regalón, ¿verdad? Así lo conocemos acá. Así es, usted lo puede decir como quiera, porque usted es mi amigo, un amigo de algo. Muchas gracias, José. Es un gusto de estar aquí con los compañeros y qué bonito que me tocó estar presente en un homenaje a una persona que no le gusta. Hay que agarrarlo así, como decimos los chicos, de sorpresa, agorreado, como usted quiera decirlo. Pero que yo puedo decir que los artistas de ahí no terminaríamos de pagar tanto aprecio. Porque es un aprecio. Nosotros le decimos apoyo, pero sabemos que es un aprecio al arte, a lo que hacemos. Es un apasionado de lo que nosotros producimos y es por eso que lo hace. Porque definitivamente no hay otra razón más que el cariño, el amor y la bondad hacia nosotros. Y de agradecérselo en nombre de todos, en nombre personal. Y además de esa parte, decirle públicamente que sabe que lo queremos mucho, porque lo queremos mucho. Porque una cosa es una cosa y otra es otra. Así que el cariño está. Bueno, de verdad que hemos pasado un momento lindísimo, pero esto hay que terminarlo ya. Muchas gracias, Manuelito. Muchas gracias. Acompáñenme a Manuelito Maya. Bueno, dejo en buenas manos con Lunita Rayá. Bueno, de verdad que estamos muy contentos. Si se quiere quedar, se queda, porque ya voy a terminar el programa. El que se quiera quedar aquí conmigo se puede quedar. Ese es Opo Marín. Que en un momento le vamos a hacer un homenaje bien lindo. Y lo vamos a hacer haciendo sus personajes.